Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase? Buenas noches. Buenas noches, Lisette. Buenas noches, Prudencio. Mario, Ivonne y todos los que se van ya por ahí conectando, ¿verdad? Son las ocho en punto. Y estamos ya por iniciar esta clase de Excel básico. Este día terminamos ya la primera sección, ¿verdad? Entonces usted tiene que tener ya terminados lo que son los laboratorios. Terminar ya esta semana la primera sección. Hoy terminamos la primera sección. Espero que no vaya a estar el día de mañana algún participante preguntando, ¿verdad? Si vamos a tener clases. Fíjense que en algunos grupos siempre pasa, ¿verdad? Es que escriben y hoy tenemos clases. Y estos cursos, pues, creo que ustedes ya lo saben que son de lunes a jueves, ¿verdad? Viernes no tenemos clases. Hay otros cursos que sí tienen clases los viernes. Pero nosotros los cursos de Excel no tienen clases los días viernes, ¿verdad? Ya desde el día de ahora, quedamos ya hasta para el próximo lunes. Buenas noches, Josué. Buenas noches, Mario y Carlos. Desde este día quedamos ya en pausa, ¿verdad? Habiendo terminado la primera sección. Y nos vemos de nuevo el día lunes, pues, para iniciar ya lo que es la segunda sección de este curso. Al principio, cuando se inicia, ¿verdad? Se siente que va a ser largo, un mes, cuatro semanas. Pero, pues, buenas noches, Christopher. Los días pasan súper rápido, ¿verdad? Y cuando menos sentimos, pues, ya estamos en la última semana. Y queda dos, tres días de terminar. Entonces, es de aprovechar bastante el tiempo, ¿verdad? En cada clase, tratar de practicar y aprender lo más que se pueda. Aquí estamos ya este día, mire, con lo que es la información, ¿verdad? Las opciones de pegado. La plantilla de trabajo para este día es esta, mire, donde ya tiene el formato, ¿verdad? De las opciones, de lo que vamos a practicar, de lo que es el pegado. ¿Por qué en Excel conocer los diferentes tipos de pegado que él nos ofrece es importante? Pues, simplemente por la naturaleza de su dato, ¿verdad? Copiamos información que trae fórmulas, copiamos información que tiene ya un formato que está en posición horizontal o que está en posición vertical. Copiamos datos que únicamente los queremos a ellos y no queremos el formato de origen, como, por ejemplo, que sean datos que traigan ya un formato con las celdas, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante aprender a quitárselo, ¿verdad? O a mantenerlo en el caso que se necesite. Entonces, no tiene mayor cosa la plantilla de este día, pero yo tengo ya abierto por acá un documento de Word, a donde voy a ir a pegar información también. Bien, tengo también por acá una tabla que más adelante se la voy a compartir para que trabajemos con los filtros y el tema de tabla, porque ya en la tercera semana creo que está el tema de los filtros y de la tabla, ¿verdad? Pero hay algo que se hace en esta tabla cuando se aplican los filtros que tiene que ver mucho con el tipo de pegado cuando estamos sacando resúmenes de datos. Tenemos que saber, ¿verdad? Si esos datos vienen resumidos con una función, tenemos que saber qué tipo de pegado le vamos a hacer para que no se pierdan cuando el rango de los filtros se abra. Entonces, en este tema me gusta mostrarles eso, ¿verdad? Porque si solo decimos aquí, no, pues copiamos de aquí para acá, pues no le vemos a veces la mayor utilidad a estos procesos, ¿verdad? Pero cuando ya lo vemos así con datos reales que tenemos que sacar informes o resumir, ahí vemos la importancia de aprender a practicar los diferentes pegados en Excel. Entonces, yo tengo por aquí dos libros abiertos, ¿verdad? Bueno, este es el de la otra clase, el de esta tabla donde vamos a practicar también el pegado haciendo un informe. Y acá, pues, es la que descargamos, ¿verdad? Vamos a ver, este, escucho como que comienza a llover por acá, por esta zona, pero bien suave. Quizás sea más para alborotar el calorcito que está haciendo, ¿verdad? Esperemos que no tengamos inconvenientes de lluvias más fuertes y que todos los participantes puedan conectarse, ¿verdad? Por el momento creo que faltan algunos participantes todavía que puedan conectarse. Y de nuevo, pues, les recuerdo, ¿verdad? Que terminamos este día ya la primera sección, entonces usted ya tiene que terminar este laboratorio en el que se habla también de las formas de pegar en Excel. O sea, terminamos la primera sección y se terminan ya los laboratorios que pertenecen a esta semana, ¿verdad? Vamos a ver, entonces, la información. No hay mucha información para el tema de este día. Solo el objetivo que dice lograr que los participantes aprendan a utilizar todos los métodos de portapapeles con el objetivo de copiar, cortar y pegar datos dependiendo del resultado que deseen obtener. ¿Qué tipo de pegado vamos a utilizar? Dependiendo del resultado que deseamos obtener. Opciones de pegado. Este grupo de herramientas, pues, se llama portapapeles, ¿verdad? De la pestaña inicio y aquí tenemos el ícono con la tablita para pegar, las tijeras para cortar, las paginitas para copiar y aquí, pues, la brochita para mantener el formato que queremos pegar, ¿verdad? Esta opción, dice, la podrás encontrar en la siguiente ruta. Pestaña inicio, grupo de trabajo, portapapeles. Y aquí lo tenemos, pestaña inicio, ¿verdad? Grupo de trabajo, portapapeles y ahí tenemos la brochita que es para copiar el formato. Dice, ¿le gusta cómo queda una selección concreta? Puede aplicar ese diseño a otros contenidos del documento. Elija el contenido con el formato que le guste, haga clic en copiar formato, elija otro elemento para aplicar automáticamente el formato. ¿De qué estamos hablando específicamente, verdad? Vamos a ver, por ejemplo, acá, miren, producto uno y aquí tenemos producto uno, los productos y aquí tenemos sus cantidades. Entonces, para que nos muestre el menú contextual del clic derecho, las opciones de diferentes pegados, tenemos que utilizar la opción copiar. Miren, he seleccionado, quiero pegar por acá y aquí están, miren, todas las opciones que nosotros necesitamos conocer del pegado. La primera es el pegado tradicional, ¿verdad? Que si usted quiere, también lo puede hacer con las combinaciones de teclas, control V y pues se va a pegar, ¿verdad? En el pegado normal o tradicional que conocemos. La siguiente es pegado en valores. Miren, ¿qué es lo que hace? El primer tipo de pegado, aquí lo podemos ver. Vamos a ver aquí porque me vine a hacerlo acá. Lo voy a hacer más acá, miren. Ahora sí, ¿qué es lo que hace? Pues la primera opción del pegado normal o tradicional que conocemos se trae todo. Los datos y se trae el formato de las celdas. Ahora, el segundo pegado que se llama pegado en valores, miren, se trae únicamente los valores. ¿Qué nos ha quitado? Pues el formato de las celdas y el formato de los números. Quizás aquí no veamos el formato de los números. Vamos a ver, le voy a dar formato a esto, miren. Vamos a hacer, le voy a aplicar a este un relleno amarillo. A este número lo voy a hacer mucho más grande. A este le voy a aplicar formato de contabilidad. A este le voy a aplicar formato, vamos a ver, ahí, de decimales, miren. Y este 30 pues lo voy a cambiar a un color rojo y lo voy a hacer negrito, miren. Todas estas celdas tienen diferentes formatos que le he aplicado a su contenido. Entonces ahora lo quiero copiar y lo quiero pegar, por ejemplo, acá abajo, miren. Vamos de nuevo a ver, en el pegado normal se viene con todo y esos formatos que yo le he aplicado. El pegado en valores no, miren. Cuando usted tenga una tabla y pues ya está ahí como bien personalizada el tipo, el tamaño de letra, negrito y todo eso. Y usted únicamente necesita traer los datos. ¿Qué pegado va a utilizar? Pues el pegado en valores para que se quite todo ese formato. ¿Cuál formato? El formato de celdas de contabilidad, formato de celdas de dos decimales, que el número 20 sea más grande, que el número 15 tenga un, esa celda tenga un, un relleno, verdad, a la celda, que el número, el número 30 tenga ese color rojo. Entonces cuando usted necesite quitarle todos esos formatos, usted va a utilizar el pegado en valores. Sigamos viendo qué otros pegados tenemos. El pegado de fórmulas que se utiliza pues cuando está copiando y pegando fórmulas. El transponer, miren. Transponer, ¿qué significa? Explica que los datos que usted copie, que se encuentren en posición vertical, él se los va a colocar en posición horizontal. Lo voy a pegar, bueno, después lo voy a pegar, miren. Este es el pegado únicamente de formato. ¿Qué es lo que hace este pegado? Pero omite los valores y se trae únicamente lo que es el formato donde están esos valores. Vamos a ver, por aquí están escribiendo en el grupo. Dani Montes dice, sí, Dani, se vino la lluvia por acá también. Y José se va a incorporar porque viene en el tráfico, ¿verdad? Este ya salen un poquito tarde de trabajar algunos y llegan ya pasaditas las ocho, ¿verdad? Y con la lluvia pues se pone el tráfico un poquito más complicado, ¿verdad? Entonces tenemos ahí el transponer, ¿verdad? Que nos trae los valores. Este que nos trae únicamente el formato de las celdas, no nos trae los valores. Es decir, que si usted ve un formato de celdas que ya tiene relleno, que ya tiene ancho de columnas, de filas, pues entonces y sobre él usted quiere montar su dato, ¿verdad? Para ingresar los datos, pues entonces usted perfectamente los puede copiar, ¿verdad? Pero eligiendo únicamente el formato para que no le pegue los números. Veamos por acá, aquí están de nuevo, miren, el mantener el formato de origen, miren, este es similar al del pegado, ¿verdad? Mantener el formato de origen. Este es el pegado sin borde. La mayoría de datos que mantenemos ya en las hojas de cálculo de Excel en los libros ya tienen bordes. Pero también usted los puede copiar y pegar para llevárselos como por ejemplo a un documento de Word, ¿verdad? Porque muchas veces nos encontramos con este problema. Miren, ya vamos a hacerlo acá. Vamos a copiar y por ejemplo vamos a pegar acá. Y estos datos los necesitamos, por ejemplo, en un documento de Word. Y cuando lo llevamos al documento de Word, ¿verdad? Por lo general pegamos así y después estamos aquí luchando por quitarle esto porque ya en Word esto es una tabla, ¿verdad? Aquí están ya las herramientas de tabla para insertar, eliminar, quitar filas. Entonces, cuando lo correcto que tenemos que hacer es venir y pegar acá, ¿verdad? Esto únicamente acá. Pegar vínculo. No, 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 no. Lo que tenemos que hacer es venir y pegar, ¿verdad? Únicamente los valores. Aquí teníamos el pegado de, mire, sin bordes, ¿verdad? Para que traiga el formato de origen pero que no se traiga los bordes. Y aquí lo copiamos y nos lo llevamos a nuestro documento de Word, ¿verdad? Y evitamos pues ya estar aquí teniendo que hacer el trabajo de quitarle a esto lo que es el diseño de tabla porque como le digo ya estos bordes en Word pues son tabla, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a buscar qué tipo de pegado es el que nosotros necesitamos. Muy bien. Voy a insertar otra hoja, mire, porque también le quiero mostrar esto. El ancho de las columnas. Vamos a ver. Ancho de columnas 5. Supongamos que aquí ya tenemos nosotros ciertos datos, ¿verdad? Aquí le voy a colocar todos los bordes. Supongamos que aquí ya tenemos nosotros, por decirle algo, nota 1. Vamos a ver. Vamos a bajarle por aquí a la fuente. Nota... Me fui... Nota 2. Ahí está. Ahora lo selecciono, lo arrastro y con eso él me lo va a completar, ¿verdad? Supongamos que nosotros ya tenemos por acá estas notas. No me dio espacio. Nota 4. 5. 6. La 1. La 1 quizás no tiene espacios. 7. Y 8. Supongamos que nosotros ya tenemos esto, ¿verdad? Completo. Y nosotros necesitamos copiar esto y pegarlo en otra hoja. Miren, voy a agregar otra hoja. Entonces usted viene y copia, ¿verdad? Copia. Y si usted a la otra hoja se viene solo a pegar, mire, mire con el ancho de columnas que le pega, ¿verdad? Y nosotros así lo hacemos y después decimos, pero le voy a cambiar aquí el ancho. Ya estamos haciendo un procedimiento de más. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a elegir pegar, vamos a buscar el pegado con mantener ancho de columna de origen, mire. Y nos quitamos un trabajo de más, ¿verdad? El aprender a trabajar en los programas, pues nos permite ahorrar tiempo el poner en práctica todas esas herramientas, ¿verdad? Y todas esas opciones que los programas tienen, mire. Y aquí tenemos, pues, el asistente, ¿verdad? De estos íconos que aparecen así son los asistentes con las opciones que nosotros acabamos de utilizar, mire. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Entonces ya nos ahorramos el tiempo de nosotros venir y ponernos a hacer de nuevo todo ese ancho de columnas. Vámonos de nuevo por acá a ver cuál es el... Aquí me ha quedado el pegado de... Ok, se le pongo en normal y con eso ya se lo quito, ¿verdad? Muy bien, continuamos entonces con las opciones de pegado, copiar. Miren, veamos acá qué otras opciones tenemos. Ah, el de transponer, ¿verdad? El de transponer que le dije que acá está, mire. Texto, formato original, formato pegado, ¿verdad? Con la opción de transponer. Lo pega en la posición contraria que él se encuentra. ¿Y qué sucede si copio este? Copiar. Pegar, ¿verdad? Si está en vertical, se lo va a colocar en horizontal. Si está en horizontal, se lo va a pegar en vertical, ¿verdad? No vamos a nosotros venir y decir, bueno, yo quería esto, pero como acá ya están los productos en columna, en una posición vertical, entonces, pues, mi modo, no voy a poder, ¿verdad? O venimos y comenzamos a copiar acá para el producto 2, y por acá el producto 1, y ahí nos vamos a ir nosotros ordenándolo, ¿verdad? No, estamos ahí perdiendo el tiempo haciendo eso, cuando con la opción de transponer, pues, fácilmente lo podemos hacer. Ahí está. Miren, si quiere quitar todos esos bordes y rellenos, ¿verdad? O sea, que quedan cuando voy pegando esto acá, no sé si, ahí está, miren. Le doy, lo selecciono todo, y con suprimir, pues, elimino, ¿verdad? La información que tiene en las celdas con la tecla suprimir. Ahora, para quitar los bordes y este relleno, elijo acá el ícono de estilo de celda, y en la opción normal me quita todo y me deja la celda ya con un formato normal a su forma de origen, ¿verdad? No sé si hay preguntas hasta acá. Preguntas, dudas, comentarios, ¿todo bien? Muy bien, Lizeth dice todo bien, y los demás, ¿qué les pasó? Están calladitos, ya es el último día. Están ahí pendientes, ¿verdad? Todo bien, muy bien, Josué, Cintia y Mario y Débora. Muy bien, también hay otro, gracias, gracias por contestar. También hay otra opción de pegado. Miren, el pegado con imagen vinculada. Miren este tipo de pegado. Copiar, aquí está como imagen, pero no lo quiero pegar ahí. Lo voy a ir a hacer en otra hoja, miren. Ya tengo todo eso, vamos a ver, elimino la hoja. Eliminar y agrego una nueva. Cuando nos ponemos a hacer otros procesos, ¿verdad? Se desactiva la opción de copiar que ya hemos activado. Vamos a copiar, vamos a pegar, miren. Hay un formato de pegado de imagen 2 específicamente. Este es como imagen, miren. Y pues una imagen, ¿verdad? Es una forma la cual pues ya no vamos a tratar con celdas, sino pues con las opciones de una imagen, ¿verdad? Que lo podemos hacer grande, pequeño, lo podemos girar y todo eso. Y acá pues se nos va a activar la pestaña emergente de formato de imagen a la cual le podemos aplicar borde y todo eso, ¿verdad? O sea, estamos bien. Ahora, quiero de nuevo venir a copiar y mostrarle lo que es el pegar con formato de imagen vinculada, miren. Formato de imagen vinculada. ¿Cuál es la diferencia? Pues su mismo nombre lo dice. Esta imagen está vinculada con la base de datos o los datos que copié de inicio. Prudencio. Las plantillas estas las va a bajar siempre en la plataforma abajo del video. Abajo de acá, acá está el video de la clase de este día que se llama portapapeles y aquí dice portapapeles. Ahí le hace clic y se le va a descargar, ¿verdad? Ahora, la plantilla solo tiene esto. Si ustedes se fijan, yo siempre en la clase pues me pongo a trabajar con todo lo demás porque no me puedo quedar solo con esto, ¿verdad? Siempre me gusta trabajar un poco más. Muy bien, Prudencio, descárguela y se pone a trabajar. Entonces, miren, la importancia de, ¿dónde estaba acá? Del pegado de imagen vinculado es que siempre va a, miren, miren la fórmula que muestra. Este es el pegado normal, nada, ¿verdad? El pegado con, eh, de imagen vinculada mantiene enlace con los datos originales. Tanto así que voy a cambiar, miren, ya no va a ser, ah, pero aquí estoy cambiando, no, le quiero cambiar aquí el rellenito, miren. Tanto así que tiene apagado el micrófono, licenciada. Tiene apagado el micrófono. Perdón, perdón, gracias Katia. Este, fíjense que no sé qué pasó, me sacó de una vez de la plataforma, ¿verdad? Pues yo siempre veo en la pantalla cuando me dice su cámara está desactivada, eso significa que me sacó de la clase, ¿verdad? Pero lo importante es que rápido me permitió regresar para que podamos continuar con la clase. Y lo raro que cuando yo entro a la clase siempre mi micrófono está activado, pero cuando él me ha sacado y me, y entro de nuevo, mi micrófono aparece desconectado. No sé qué pasa ahí, si fue un bajón de, de internet o a veces la plataforma, ¿verdad? Pero ya estamos por acá. Muchísimas gracias por seguir por ahí conectados, esperándome. Este, les estaba diciendo que estamos con el pegado, ¿verdad? Con vínculo, miren. Estoy cambiando el pegado sin vínculo, aquí lo tenemos. El nada, ¿verdad? Pero el pegado con vínculo, si ustedes se fijaron ya. ¿Qué pasó? Está reconociendo los cambios, ¿verdad? Vamos a cambiar este día, ya no va a ser 10. Va a ser 100. Este 25 va a ser 500. Y este 30 lo vamos a pasar ahora en color negro. Miren. Miren. Hoy sí voy a activar el micrófono primero antes de continuar. Comenzar a hablar. No sé qué pasó, me volvió a sacar. Quizás me, y no me ha tirado ni un mensaje que, sí, que empezaba a llover. Pero ya dejó de llover, Hugo. Sí, fue una pasadita más el calor que se vino. Bueno, sí, cuando, pues por lo general es por eso, ¿verdad? Que uno tiene mala conexión a internet y por eso nos saca de la clase. Pero mientras podamos regresar, vamos a continuar. Este, estábamos viendo por acá, miren que, estábamos viendo por acá que el pegado, ¿verdad? Con el vínculo recibe los cambios a pesar de ser una imagen pegada, ¿verdad? Y no, no nos vamos a quedar acá, miren, quiero ir más allá. Porque podemos decir, ¿verdad? Que de, de libro a libro, sí, no, pues de hoja a hoja lo va a reconocer. Podríamos decir, ¿verdad? Dentro del mismo libro. Les voy a mostrar que esto va mucho más allá de libro a libro. Miren, acá tengo otro libro de Excel. Ya no es el mismo. Ya no es el mismo, voy a hacer el mismo pegado, imagen vinculada, pero no me voy a quedar allí. Me voy a ir mucho más y es a, ya no me dio la opción, ahorita lo voy a ir a copiar de nuevo. Me voy a ir a pegarlo a un documento, miren, vamos a ver. No, no me dejo pegarlo acá como imagen, porque el pegado acá también tiene que ser como una imagen, conservar tabla. Vamos a ver. Vamos a ver si acá me deja pegarlo. Copiar. Vamos a ver si. Vamos a ver si por acá nos deja pegarlo. Hoy sí, miren. Igual, ¿verdad? Como una imagen. Aquí. Quiero ver este, vincular y mantener formato de origen. Miren, en Word también tenemos que buscar, ¿verdad? La opción que nos va a dejar este, estarlo vinculando siempre. Ahí lo va a pegar siempre con el formato de una tabla, pero inclusive acá en este que es otro programa, pues lo va a estar recibiendo los cambios. Vamos a hacer ahora de nuevo cambio y recuerden que lo tenemos pegado en diferentes hojas, en diferente libro. Vamos a ver, voy a silenciar por aquí, un participante tenía abierto su micrófono, miren. ¿Qué cambio vamos a hacer? Pues vamos a cambiar ahora, ¿verdad? Esta celda la vamos a colocar acá rosadito. Vamos a hacer este texto todo que sea mucho más grande, miren. Ahí está, este 20 que sea 200, este 100 lo vamos a hacer 10, este 500 que sea 5 y este 30 le vamos a aplicar también, vamos a cambiar el color de letra acá, miren. Vamos a dejar este amarillo, entonces esos son los cambios que le he hecho. Bueno, el pegado de imagen del mismo libro, chivo, ¿verdad? Porque está en el mismo libro, solo está en otra hoja, lo ha aceptado. Vámonos a ver al pegado de imagen que está en el otro libro. Este libro también ha aceptado los cambios, miren. Acá en la barra de fórmulas tenemos que ver que él esté siempre enlazado, ¿verdad? Mostrándonos esto. Este es otro libro porque aquí es donde tengo el filtro que le voy a mostrar. Vámonos a abrir el documento de Word. Aquí no lo ha actualizado, miren. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver por qué no lo ha actualizado. No me lo, creo que fue porque no me lo pegó como una imagen. Vamos a ver, no me dio la opción para pegarlo. Vamos a ver. Copiar. Vamos a ver qué pasó, que no me lo. Aquí. Vamos a pegar como imagen. Vamos a ver si ahora va a agarrar los cambios. Siempre del origen, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí 150. Con solo que le pongamos ahí un número. Vamos a ver ahora. Formato, tamaño. Vamos a ver. No me está dando la opción para formato de imagen, tamaño. De actualizarlo. Pero fíjense que cambiar la imagen tiene que dar la opción. Da una opción. No sé por qué. Hoy no me lo ha mostrado. Ahí es para guardar, cambiar la imagen. También tendría que él acá, veamos. Al actualizar me lo va pegando y no quiero que me lo pegue. Quiero que me lo actualice y él reciba los cambios, ¿verdad? Que le estoy haciendo al formato original, que es este. Porque en otras ocasiones, si lo deja. Vamos a ver ahí. Si lo deja él. Vincular. Vincular y mantener el formato de origen, pero aquí tampoco lo va a actualizar. Está dando ahí un poquito de problema y no me deja actualizarlo, pero sí lo actualiza así como lo hace con el que tengo en otro libro. Miren, este 150, aquí está ya actualizado. Lo seguimos cambiando. Le vamos a poner 00, miren. Bueno, me borró el otro 0 porque él siempre borra los 0. Aquí está ya él con el 0, ¿verdad? Inclusive cuando es a otro libro. Y en Word también lo deja hacer 15, pero hay que buscarle bien la opción de pegarlo en Word. Porque como Word ya es otro programa, pero lo pegamos como una imagen y le damos a actualizar el vínculo y él lo va a estar inclusive cambiando ahí también. Pero ahorita quiero mostrarle. Aquí tengo lo de los filtros. A ver, voy a quitar esto. Ah, vaya, qué bueno. A Mario ya le salió. Miren, dice que se modifica en Word la opción de establecer pegar. Es que hay una opción cuando lo pega para que siempre sea la imagen vinculada. Ya le salió. Si es que sale, pero a mí no me lo quieren mostrar ahí. Quizás porque ese Word lo tengo ya ahí con otras cosas. ¿Verdad? No me lo pegó con la opción que tiene que ser para que me lo deje actualizar. Porque debe de a veces actualizarlo. Yo ya lo he pegado, pero cuando lo abro no ha recibido los cambios, sino que ya ha abierto, se le tiene que dar muchas veces actualizar el vínculo para que reconozca los cambios. Pero qué bien que ya le salió a Mario, ¿verdad? Gracias por compartir ahí la información. Mencionarles que de nuevo se vino la lluvia por acá. Pues espero poder seguir conectada y no tener esos cortes, ¿verdad? Ahora, lo que les quiero mostrar es por acá. Exacto, Hugo. Así es, actualizar vínculo y lo tiene que reconocer los cambios. Ya ven que sí funciona. A mí a veces por todo lo que tengo abierto, inclusive de la próxima clase, aquí tengo ya el otro archivo y todo, pues a veces se me traba un poquito el equipo. ¿Verdad? José, qué bueno. Me alegro que a todos les funcionara. Ahora les quiero mostrar con esta pequeña tabla de datos, ¿verdad? Que más adelante se la voy a compartir. Cuando debemos de pegar los datos con un formato de valores. Miren, voy a hacer un proceso, pues que más adelante lo vamos a trabajar también, volviendo al tema de los filtros. Los filtros, ¿verdad? Medio se los voy a explicar. Se utilizan para filtrar, valga la redundancia, vea, y su nombre lo indica, para filtrar. Filtrar como, por ejemplo, ¿qué? ¿Verdad? Un filtro es como un colador. Y filtramos de acuerdo a estas flechitas que se ponen en cada uno de los encabezados de las columnas de los datos en las que se tienen, todas las que se tengan los encabezados de una tabla, ¿verdad? Por ejemplo, acá tengo todos estos productos. Miren, vámonos acá por las zonas. Miren, tengo todas estas zonas, ¿verdad? Donde digamos que tenemos esta sucursal de venta de zapatos. Chalatenango, San Miguel, San Vicente y Santa Ana y Sonsonate. Entonces, nos piden que hagamos un resumen donde saquemos las ventas por cada una de las zonas. Miren, entonces aquí está, por ejemplo, ¿cómo vamos a estar, verdad? Chalatenango, 10.000. Chalatenango, 34.000. Y ahí lo vamos a ir sacando. Otra venta de Chalatenango, 36.000. Otra venta de Chalatenango, 85.000. No, ¿verdad? Con los filtros seleccionamos únicamente el dato que queremos que se muestre y los demás se comprimen o se ocultan. Chalatenango, aceptar. Aquí está el ícono que se ha filtrado. Y aquí, ¿qué es lo que tengo? Un resumen, ¿verdad? Únicamente de los pagos de Chalatenango. Entonces, ahora yo puedo hacer, vamos a ver, una sumatoria de únicamente los datos que están visibles. Miren, la venta, ¿verdad? Para la zona de Chalatenango, digamos, de la tienda de Chalatenango, fue de 608.000. Miren, la función dice que es un subtotal. No es una suma completa porque no están todos los valores abiertos. Es un subtotal. Y entonces nosotros comenzamos a crear nuestro informe. Miren, pues vamos a ver. Por acá vamos a pegar, ¿verdad? Aquí voy a colocar. Que es de la zona de Chalatenango. Miren. Y acá, pues, tenemos el total, ¿verdad? Total de ventas le vamos a poner. Y aquí tenemos ya nosotros para ir haciendo el informe de las ventas. Vamos a ver. Ahí. Entonces nosotros venimos, ¿verdad? Y ya copiamos ese. Espero que no se me haya quitado. Ya se quitó. Copiamos, ¿verdad? Y nosotros venimos y pegamos. Queremos hacer cualquier pegado. Entonces, Control-V. Oh, me generó un error. ¿Qué le pasaría? Seiscientos ocho mil. Vamos a ver. No me lo están ni siquiera dejando pegar. Vamos a ver. Ahí está. Miren. Bueno, en este caso, no me deja que lo pegue en el pegado normal. Me da un error de referencia. Entonces, lo voy a pegar con el que corresponde, que es el pegado, ¿verdad? En valores. Pero si no nos da ese error en el pegado tradicional, nosotros venimos y pasa y solo lo pegamos. Pero, como ese dato queda, vamos a ver. A Dani lo sacó. Dani Montes y Yolan, no sé cómo se llama esta otra persona. Y igual los ha sacado, ¿ya ven? A veces no es tanto así como que haya bajones de internet, ¿verdad? Sino que también a veces la plataforma, el Zoom se está actualizando y nos va sacando así, ¿verdad? Como que por orden. Por ahí están escribiendo en el grupo, pues, que ha sacado Adobe, ¿verdad? Y pues, a veces se queda ahí como cargando. Esperemos, pues, que puedan de nuevo conectarse, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos ya nuestra venta, ¿verdad? El resumen de venta. Venimos y quitamos este filtro. Miren, ¿cómo lo voy a quitar? Haciéndole clic en seleccionar todo. Aceptar. Ya tengo la venta de Chalatenango, ¿verdad? Y ahora voy a ir a hacer, entonces, anotar acá para pegar el valor de la venta de San Miguel. Vengo y ¿qué es lo que voy a hacer? Pues, de nuevo, ¿verdad? Seleccionar todo, San Miguel, Aceptarme. Las ventas de San Miguel han sido, como ya tengo acá, activada la función suma, ¿verdad? Yo ya no tengo que hacerla de nuevo porque a medida que yo vaya filtrando, él me va a ir tirando esa sumatoria de las celdas que quedan activas o visibles porque las otras se han ocultado, porque eso es lo que hace el filtro, ¿verdad? Poder mostrar únicamente un dato que cumpla con un criterio. Y en este caso, no me dejan ni copiarlo. Y en este caso, el criterio que yo he establecido, ¿verdad? Por lo menos ahorita es la sucursal de San Miguel, miren. Ahí me va a estar generando esa referencia. Entonces, vengo y lo pego en valores, ¿verdad? Ahí perdió ya su formato, ¿verdad? Porque es de contabilidad. Ahí lo tenemos ya, miren. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Porque me está dando un error a la hora de pegarlo. No les puedo mostrar. Vamos a ver. No les puedo mostrar. Me está dando ese error y por eso no se los puedo mostrar. No porque, fíjense que por lo general, él deja el pegado normal, lo deja hacer. Pero cuando el filtro se abre, esa cantidad que usted ha pegado, se cambia y pone la sumatoria de todo aún cuando está en otra hoja. Vamos a ver. Les voy a quitarla. Vamos a ver de San Vicente. Igual suma. Lo voy a hacer yo con la suma. Tal vez así me deja. 623,000. Miren. Vamos a ver si al hacerlo así con esta me va a dejar. Ah, pues no. Siempre está dando ahora esa referencia. Pegado de fórmula. No me lo va a dejar. No le voy a poder mostrar ese error que él da. Porque es bonito ver cuando él no da ese error y uno viene bien galán pegando todos los datos. Y después uno se da cuenta que cuando el filtro se abre, las cantidades que uno se ha traído ya no son, sino que le aparece en todas esas zonas el total que es de más de un millón. Ahora tengo que cambiar esta fórmula, ¿verdad? Para que me dé el total, para que las incluya todos, ¿verdad? Entonces, si no pegamos en valores, sino que practicamos el pegado normal, ¿verdad? En cada uno de estas zonas, él no nos va a generar este dato, sino que al abrirlo, él queda relacionado con esto. Miren, con un millón seiscientos cincuenta y tres mil. Vamos a ver, le voy a quitar el filtro. Vamos a ver si con la herramienta tabla nos lo va a dejar mostrar. Igual, ¿verdad? La tabla con el subtotal, vamos a ver. Vamos a quitar esto. Y vamos a acá, las herramientas de tabla. Las tablas también las vamos a ver. Aquí tenemos la herramienta de tabla, fila de totales y aquí quiero la sumatoria. Ahí está. Vamos a ver si ahora al aplicar el filtro, si nos va a dejar. Vamos con el de Santa Ana. Doscientos noventa y dos mil. Copiar. Ahora sí, miren. Ahora sí me dejo pegarlo. En el pegado es normal. Voy a ir a traer otro. Ese es el de Santa Ana. Vamos a ver. Y me falta el de Son Sonate. Son Sonate. Ciento cuarenta y seis mil. Vamos a ver. Copiar. Y aquí lo tenemos, miren. Pegado normal. Utilizando el filtro con la herramienta tabla no me genera ese error. Miren. Ahora vamos a ver qué sucede cuando abra todos los datos del filtro. Miren. Los valores que yo pegué de Santa Ana y de Son Sonate, como no están en formato de pegado en valores, ¿verdad? Ya cambian. Ya no son las cantidades que yo pegué, sino que ahora es el total. ¿Por qué? Porque no ha perdido. Miren. Esto, cuando usted pega en valores, se pierde el formato de origen. Cuando usted pega en el pegado normal, no se pierde el formato de origen. Y entonces se actualiza, ¿verdad? Está como la imagen vinculada que se actualiza. Y por lo tanto, le va a cambiar las cantidades. Y esto lo vienen a ver muchas veces las personas cuando están trabajando y han avanzado un montón, ¿verdad? Porque uno solo va, copia, pega y regresa y sigue haciendo. Y después se da cuenta que las cantidades no coinciden con lo que debe de ser. Entonces, eso era lo que quería mostrarles, ¿verdad? Es que cuando estamos copiando y pegando datos que se han sacado de fórmulas o funciones, pues es importante quitarles ese formato de origen. No sé si hay preguntas hasta acá. Comentarios. Dudas. Además de los que ha sacado por ahí la plataforma, ¿verdad? Porque estaba viendo por aquí en el grupo que han escrito por acá que los había sacado. No sé si ya pudieron ingresar. Vamos a ver el video para ver si hay más opciones de pegado. ¿Cómo actualizó los vínculos en Word? Fíjense que a mí en Word no me dejó actualizar los vínculos. Vamos a ver. Mantener el formato de origen. No. Una imagen. Vamos a ver. Aquí está ya mi imagen. Le voy a hacer cambios acá. Vamos a ver. Si aquí rápido nos vamos a dar cuenta. Ahí tiene que actualizar el vínculo, pero a mí no me da. Formato de imagen. Vínculo. No, y es para crear los vínculos. No me está dejando a mí trabajarlo. Actualizar el vínculo. Debería de dármelo, pero a mí no me lo modificar. Actualizar. Cambiar la imagen. Enviar. A mí no me lo está dando. No sé por qué. Y por eso abrí Word, porque me gusta mostrárselos. Vamos a ver. Fíjese que en esa opción yo lo pegué en el que dice vincular y mantener formato de origen. Bueno, vamos a ver en el en el millo acá. Vamos a ver en el millo acá me pierde lo que es el formato de de tabla. Vamos a ver Alejandra. Los laboratorios cortos solo ahora se podrán enviar. Ahora terminamos la primera sección. Ahora debería de usted ya terminarlos y enviarlos, porque ya mañana viernes no tenemos clase, clase, ¿verdad? Para que vaya al día. Eso sería lo lo correcto, ¿verdad? Pero si se ha retrasado, pues trate de resolverlos mañana, ¿verdad? Y como les digo, traten de no dejarlos para el fin de semana o para el día viernes que no tenemos clase, porque va a llegar un momento que se lo van a pedir antes de terminar la semana. No, Juan, los de esta semana no pueden quedar para la otra semana, porque entonces usted ya va a llevar dos semanas y le digo, ellos están pendientes de que ustedes vayan trabajando y lleven eso actualizado. Y bueno, puede hacer que se comuniquen con ustedes para decirles que no han trabajado en la plataforma. Eso va a ser lo que va a suceder, que se van a comunicar. Débora, pues trate de resolverlos el domingo, pero miren, el problema, lo que les quiero decir es esto. ¿Cuáles formatos, José Campos? Estos que trabajamos están acá abajo del video y los laboratorios que es de lo que están preguntando ellas o ellos, por aquí están, ¿ve? Estos son tres laboratorios, no sé si a esto se refiere. Una plataforma se tiene que estar trabajando con, sí, este, los laboratorios, espérenme, perdí, este, sí, los laboratorios, José, aquí están, ¿ve? En este ícono es que ustedes tienen que entrar a la plataforma para ver acá los laboratorios, resolverlos y enviar. Miren, en resumen, este, si ustedes lo pueden hacer mañana, háganlo. Si ustedes lo pueden hacer el sábado, háganlo. Si ustedes lo pueden enviar el domingo, háganlo. Pero, ¿qué es lo que les voy a mencionar? La próxima semana tenemos un laboratorio de medio curso. Y por, por, por la experiencia de todos los cursos que vengo dando, les digo, les van a notificar que a más tardar el miércoles tiene que estar terminada la primera y segunda semana y el examen de medio curso. Entonces, si usted lleva ya, así como decimos en buen salvadoreño, retrasadita o chiñadita la primera sección, se le van a acumular la primera, la segunda semana y el examen de medio curso. Entonces, no se acostumbren a trabajar hasta los fines de semana o hasta el viernes. La última semana, fíjense bien, el último grupo que terminé con Excel básico antes de la vacación de agosto, terminábamos un jueves, les pidieron el examen final para el día martes. Para el día martes, que solo llevábamos dos temas de la segunda semana, porque el Insafor salía de vacación y pidió las notas. Ahora no hay vacación, pero no sabemos si las van a estar pidiendo antes. Entonces, si usted se acostumbra, si usted, vamos a ver, si usted está por aquí activo, si usted se acostumbra a dejarlos para el sábado o para el domingo, cuando llegue la segunda semana y se los pidan miércoles, usted no va a tener ni los cortos ni el examen de medio curso. Y cuando lleguemos a la cuarta semana y le digan para martes o miércoles queremos las cuatro secciones y el laboratorio final, usted va a estar acostumbrada a que los fines de semana los trabajaba. Eso es lo que les quiero yo mencionar. El de medio curso es de ocho y el final es de quince. Después, después ver el video, después los laboratorios y así seguir el ciclo. Exacto. Ahí pues ustedes lo pueden ir resolviendo, ¿verdad? Yo solo les aclaro que en cualquier momento se los van a pedir muchísimo antes del día jueves. Y entonces si usted ya dijo yo los domingos los voy a ir trabajando siempre o los sábados o hasta el viernes, cuando se los pidan para un martes o para un miércoles, ahí va a estar que los tiene todos encima, ¿verdad? Sí, sí, Ivonne, eso es lo ideal. A ellos les gusta que los laboratorios se vayan trabajando adelantado, adelantado. Ellos dicen que la clase solo es un refuerzo, que usted tiene que trabajar en la plataforma y resolver los laboratorios. Si usted dice yo este fin de semana voy a terminar los todos, excelente, usted sale en el listado de los que ya está completo de todo en la plataforma, pero que vayan retrasaditos. Y quien manchó acá, este, y este, ¿qué les estaba mencionando? Bueno, hemos llegado al punto en donde les mandan el listado de los que no han trabajado ahí. Entonces no vaya usted a esperar salir en ese listadito, ¿verdad? ¿Quién manchó? ¿Quién escribió por aquí? Lo agarró como de pizarra. Este, vamos a ver. Vamos a actualizar, vamos a ver el video. Ya tenemos poco tiempo por todo lo que se nos alargó ahí hablando de los laboratorios, pero sí es necesario aclarar todo eso. Se mancha, Josué, se ponen por ahí a escribir como que fuera pizarrita. A veces sin querer se le hace clic y se mancha. Viva tu clase de Excel principiante nuevamente. Este día vas a aprender a utilizar los métodos de portapapeles en Excel. En este video vamos a conocer los métodos y técnicas del portapapeles portapapeles o de la herramienta pegar en Excel. Es muy importante conocer todas las herramientas que portapapeles nos provee. Observemos. Tenemos por aquí un listado de productos y unos valores, como pueden ser precios, cantidades, etc. Como habíamos visto en el video anterior, hay que representar los valores siempre con una unidad de medida en Excel. Ahora bien, en esta parte vamos a trabajar una transposición, es decir, vamos a convertir todos los valores que tengamos en una columna, lo vamos a convertir a una fila y para ello vamos a utilizar los portapapeles. En todo caso, observemos, voy a seleccionar los valores. Podemos también empezar a implementar las técnicas de la navegación que habíamos visto en el video número 2. Podemos control abajo o control arriba que nos sirve para navegar entre los valores iniciales y finales de nuestro rango o también control shift abajo para poder seleccionar o simplemente shift y las teclas cursoras de nuestro teclado para poder seleccionar. Ahora bien, vamos entonces ahora a copiar estos valores. Vamos a presionar control shift abajo para volver a seleccionar. Control C, aquí ya les estoy mostrando cómo poder utilizar algunas técnicas y atajos de teclado o a lo que comúnmente le llamamos método abreviado de teclado o uofimática. En todo caso, aquí estamos copiando con control C y nos vamos a dirigir a esta parte donde tenemos que pegarlo. Hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas es darle clic derecho y buscar nuestras opciones de pegado de esta parte y buscar esta, de transponer. Automáticamente observamos que los valores se han convertido. Antes estaban de arriba hacia abajo y hoy van a estar de derecha a izquierda. Lo mismo podemos hacer con esto. Control C y luego podemos pegar con control V y aquí en nuestro asistente de pegado vamos a seleccionar sin hacer otra cosa antes de realizar esa transposición de esta manera. Y listo. También, si yo me quiero llevar las dos columnas directamente a la transposición y convertirlo en filas, lo puedo hacer. Simplemente seleccionamos todo el rango, copiamos y pegamos con transposición. De esta manera entonces estaríamos convirtiendo lo que antes teníamos en columnas en filas para poder hacer una tabla de vertical a horizontal. Vamos a continuar con las otras formas de pegado. Vamos a suponer que estos valores que tenemos aquí son números que podemos utilizar para representar diferentes unidades o diferentes medidas. Por ejemplo, el primero yo lo quiero en dólares. El segundo en porcentaje. En todo caso me aparece 2000 porque acuérdense que esto está siendo multiplicado por 100. Entonces, en todo caso, yo tengo que borrarle esa cantidad de ceros de más y dejarle solamente el porcentaje. Aunque recuerden que después cuando lo convirtamos a un valor sin formato ese 20% se va a convertir en un 0.2 ya que el 20% representa 20 de 100. Dejémoslo de esta manera, aunque después se convierta en decimales. Veamos aquí con el número 10. Le vamos a meter siempre un formato personalizado que, por cierto, habíamos guardado en el video anterior. Kilómetros. Otro formato personalizado que puede ser años. Y otro más que no le vamos a poner un formato personalizado y que al igual que otros de los que tenemos arriba le vamos a cambiar el texto o le vamos a cambiar la forma en la que lo estamos viendo de esta manera. Aquí estaríamos practicando entonces algunos métodos de formato, por ejemplo, alineación color tamaño de texto tipo de fuente, etc. De esta manera como lo estamos viendo en pantalla. Incluso podemos agregarle unos bordes. Ya teniendo estos valores de esta manera me voy a llevar estos datos copiándolos y pegándolos aquí en estas casillas con formato y aquí sin formato. Lo voy a seleccionar control C me voy a darle clic a la celda donde quiero que se pegue el primer valor y luego control V y automáticamente ustedes pueden observar que borra el formato de destino y mantiene el formato de origen. Ahora sin formato es lo contrario. Nosotros tenemos un formato predeterminado aquí en la hoja de cálculo vamos a copiar los valores de donde ya los modificamos y los vamos a pegar en valores. Esto es importante buscar este miren valores este pegado en valores nos permite borrar el formato que trae origen y adaptar o adoptar a nuestros números el formato de destino que en todo caso es un formato que tenemos aquí en pantalla simple predeterminado por parte de Excel y finalmente podemos también copiar y pegar los valores en un formato de imagen para lo siguiente observemos nos vamos aquí donde dice pegado especial y vamos a ir a buscar este que tenemos aquí esta es una imagen y la imagen la podemos tratar como tal observen tenemos una imagen donde podemos modificar su tamaño ampliarlo disminuirlo girarlo etcétera e incluso también podemos aplicarle el efecto espejo que es simplemente tomando este botón que está aquí o este punto llevándolo hacia el lado contrario y automáticamente vamos a tener algo como esto y el más importante de todos sería el de imagen con un vínculo que es el siguiente observemos este que tenemos aquí imagen vinculada al pegarlo podemos aumentar su tamaño y que pasa por ejemplo si a estos 15 dólares le cambio a 50 dólares observe cuando yo le doy enter automáticamente la imagen también hace un cambio porque hay un vínculo entre el formato de origen y el formato de destino que se encuentra en esta imagen recuerda que en Excel hay muchas formas de copiar así como también muchas terminamos la clase de este día agradecerle verdad su tiempo su participación nos conectamos de nuevo el lunes para continuar con el curso verdad que pasen un feliz fin de semana practiquen trabajen en los laboratorios y bendiciones para todos y feliz noche gracias igualmente adiós adiós adiós